Vamos a ver si aguantan los golpes y el vecino se comporta bien. Ha pasado de estos nudos a golpetazos. El otro día en el grupo de Telegram del Nashville que tenemos en The Drone's Quest apareció José Joaquín, un tío muy iquera, que nos mandó un montón de vídeos para el Cinematic Challenge en el que nos decía que no sabía cómo instalar una O3 Air Unit a su Nashville digital, ¿vale? Y entonces apareció un montón de bullicio en el grupo en el que la gente decía Sí, Eric, ¿por qué no haces un tutorial enseñando cómo instalar una O3 Air Unit a un Nashville? Yo les dije que bueno, que sí, que estaba bien la idea. Entonces José Joaquín dijo, tranquilos, chicos, yo pongo el Nashville, las gafas, la O3 y lo pongo todo. Se lo mando a The Drone's y si quiere que haga un vídeo. Así que nada, me pareció una buena idea y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver... Así que nada, me pareció una buena idea y lo que vamos a ver hoy es... ¡Tío! Así que nada, me pareció una... Así que nada, me pareció una buena idea y lo que vamos a hacer hoy es aprender a cómo instalar una O3 Air Unit, una unidad aérea digital de DJI, en un Nashville. Y dicho esto, pues ahora tengo que esperar a que llegue el paquete. ¡Oh! Ahí está. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! El paquetito de José Joaquín, tío, qué grande. Lo ha tachado todo el tío. ¡Oh! Sonríes sin complejos. Pues nada, tenemos aquí el paquetito y ahora vamos a ver qué trae, qué todo y vamos a instalárselo. Pero no hay mensaje, tío. Tranquilos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pues venga, vamos. Vale, chicos. Unboxing rápido. A ver qué nos ha traído el amigo José Joaquín en esta caja. En principio nos ha mandado todo el paquetito, ¿vale? Por aquí emisora de José Joaquín. Por aquí las Googles, todo. Por aquí droncito, droncito. Perfecto. Todo muy bien embalado, ¿eh? ¡Oh! La O3 Air Unit también le ha puesto el plástico este de burbujas. ¡Oh! Las antenitas. ¿Las antenitas? Las antenitas. Todas en una caja. ¡Oh! Y una analógica. Y una analógica del Nashville. Muy bien. Qué grande José Joaquín. Pues nada, pues venga. Vamos a desempaquetar todo esto. ¡Cállate! ¡Eh! ¡Manel! ¡Manel, ¿qué haces? ¿Qué haces, Manel? Ves a pedirle perdón. Dile que ha sido para el vídeo. Un minuto y 37 segundos más tarde. Seguimos. Curiosamente se ha callado, ¿sabes? Vale. ¡Eh! ¡Eh! Vale. Se da ido, se da ido. ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale! Y con la plaquita identificativa, ¿eh? ¡Qué grandito! ¡Qué grande Joaquín, eh! Joaquín ahí con su plaquita de operador. Muy bien. Muy bien, Joaquín. Un piloto de dron. Legal. Vale, lo primero que haremos será abrir el dron y comprobar que todo cabe correctamente. Por suerte, esta Air Unit lleva una cámara de 22 milímetros, igual que el Nashville, con lo que cabe sin problemas. Y podemos usar las paredes originales y el soporte de goma. Revisaremos también que el bloque trasero quepa perfectamente y vemos que hay espacio de sobras. Es ahora el momento de desmontar todo lo que no vamos a necesitar. Receptor, VTX, antena y cámara FPV. Este Nashville no trae agujeros en la parte trasera del tamaño 25 por 25 mililitros, que es lo que mide la O3 Air Unit en diagonal. Así que la pegaremos con cinta de doble cara, más que suficiente, y pasaremos el cable de la cámara entre los variadores y la placa controladora. Esta controladora no trae conector para la Air Unit, con lo que la soldaremos directamente. Si miramos las instrucciones que nos trae esta Air Unit, es muy sencillo y nos dice dónde va todo. Esta se puede alimentar de 7 a 26 voltios, es decir, de 2 a 6S, con lo que nosotros vamos a soldar los cables de alimentación directamente a los cables de la batería. Vigilad con esto y no crucéis el rojo con el negro, ya que os quedaríais con una caja negra metálica maravillosa como pisapapeles. En cuanto a los otros cables, soldaremos los cables TX a un RX libre y el RX a un TX libre. Vigilad con esto, eh. Y estos cables sirven para todo el tema del OSD. Nosotros los hemos soldado al TX y RX4, ya que no había nada conectado ahí. Por último, el cable GND lo soldaremos en cualquiera de los 23.000 GND libres que tiene la controladora. Y el S-Bus, que será el cable de datos para el receptor interno, lo soldaremos en el puerto R2, que es el que el fabricante tiene asignado para los receptores. Una vez hechas todas las soldaduras y antes de conectar la lipo, vamos a comprobar continuidad y revisar soldaduras para asegurarnos de que no la vamos a liar parda. Y si tras estas revisiones todo pinta bien, pues le damos. En este caso, todo fue bien y la AirVinit nos hizo las luces correctas. Por último, atornillamos la cámara por un tornillo en cada lado al adaptador de goma y la colocamos en el frame. Una vez hecho todo esto, ya podremos cerrar con los tornillos la tapa del frame. Ahora solo queda bindear las gafas y la emisora, que es algo muy sencillo ya que solo se tiene que apretar el botón de binde de la O3 y el botón de binde de las gafas o de la emisora. Ah, y se me olvidaba. La antena de la O3 es más fina que la antena original, con lo que el accesorio de TPU para aguantarla no nos sirvió. Y tuvimos que buscar uno en Thingiverse e imprimirlo nosotros mismos. Con todo esto y comprobando que todo funciona, solo quedaba la parte más divertida, que era ir al campo de vuelo y hacerle un vuelito al Dran de Joaquín, a ver qué tal se portaba. Joaquín, ahí te va el Super Nazgul Digital Cono 3. Espero que lo disfrutes mucho y que nos envíes un buen vuelo por tus tierras. Un abrazo. Eric. Carita sonriente. Hola Eric y equipo de drones, aquí estoy, ya he recibido el Nazgul, estoy en el monasterio de Euclés, un sitio chulísimo, lo recomiendo visitar. Montada la O3, ya la he estado probando pero voy a probarla de nuevo por aquí. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo de montaje de la O3 en un Nazgul, espero que os haya gustado y que sobre todo hayáis aprendido mucho. Joaquín, si estás viendo este vídeo, tío, disfruta muchísimo de tu dron, tienes dronazo para rato. Y antes de cerrar este vídeo chicos, os quería enseñar un vídeo extra que nos pasó Joaquín, enseñándonos su magnífica habilidad aterrizando el dron. Esto, por favor, no lo intentéis nunca. Familia, un abrazo y hasta el próximo vídeo.